No hay sentimiento más incondicional que el que nace entre los papás y sus hijos. El amor de padre es tan grande que incluso se da entre seres queridos que no tienen parentesco de sangre. Y por eso, hijos de nuestro corazón, somos capaces de todo para que estén bien, para que crezcan alejados del ambiente criminal que domina nuestra sociedad. No debemos torcer el camino. Siempre tenemos que pensar en ellos, en nuestros hijos, para que con amor, esfuerzo y trabajo honesto lleven una vida plena, tanto que se sienta como un pedacito de cielo. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx